Para los historiadores más perspicaces, Descartes no es sólo el fundador de la filosofía contemporánea, según a Severa Hegel, sino también el profeta de la ciencia del porvenir. Antes de que René Descartes, 1596-1650, proclamase la autonomía de la razón, el pensamiento renacentista se debatía en la confusión, carecía de método expositivo. René Descartes reunió los frutos diseminados de los aluditos renacentistas, para proyectar sobre ellos la luz de la razón, dando surcos de expresión razonada. Para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias si este discurso parece demasiado largo para leído de una vez, puede dividirse en seis partes. En la primera se hallarán diferentes consideraciones acerca de las ciencias. En la segunda, las reglas principales del método que el autor ha buscado. En la tercera, algunas otras de moral que ha podido sacar de aquel método. En la cuarta, las razones con que prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de su metafísica. En la quinta, el orden de las cuestiones de física, que ha investigado y, en particular, la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que atañen a la medicina, y también la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales. Y en la última, las cosas que cree necesarias para llegar, en la investigación de la naturaleza, más allá de donde él ha llegado, y las razones que le han impulsado a escribir. Este discurso se publicó en Leída, por primera vez, en el año 1637. Seguido de tres ensayos científicos. La dióptrica, los meteoros y la geometría. Seguido de tres ensayos científicos.